y me incorporo. Bien, otro punto crítico, lo tenemos aquí ahora mismo. Como no me incorpore a la carretera, nos vamos a meter directos en la gasolinera y ahí tendríamos un error. Vale, seguimos de frente. En esta glorieta vamos a tomar dirección Madrid. Es una glorieta también bastante crítica por la cantidad de tráfico que hay. Vienen muchos vehículos, así que tengo que ceder el paso. Y luego cuando vea la posibilidad, tengo que arrancar con fuerza, con intensidad, para no entorpecer. Voy buscando dirección Madrid. Es esta salida y aquí hay que mirar rápidamente a la derecha para ver ese panel enorme que nos indica Madrid por la derecha, que es el que se os olvida a ver y ahí es donde viene el error, que seguís de frente en vez de desviaros.